Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Herta y bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de todo chicos, suscribiros aquí ahora mismo porque es un vídeo tochísimo No vais a ver nada, nada más informativo que esto Vais a poder conseguir la skin del Galaxia Sin compraros ese pedazo de móvil de 1000€ Y además chicos, dejaros un buen like que a vosotros no os cuesta nada Y a mí me hacéis muy feliz A ver si podéis llegar a 100 pedazos de likes Si chicos, efectivamente, este título no es clickbait Se puede conseguir la skin de Fortnite Es decir chicos, sin comprar el Samsung Galaxy Note 3 y la tablet Este truco no es nada de entrar a los archivos del juego ni cambiar hostias Es súper 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 sencillo y para toda la familia Un inglés contactó con uno de los trabajadores de Samsung para decirle estas cosas Esta información está acogida del canal de Mario 6, por eso veis la marquita de agua Su canal lo tendréis en la descripción y totalmente es su mérito de toda la información que he cogido en este vídeo Así que chicos, ir a suscribiros porque la información es suya Lo tendréis en la descripción Aquí vemos como el empleado de Samsung le dice que hay una promoción de la skin para el Note 9 y la tablet Una vez que la promoción acabe, la skin estará disponible para todo el mundo Entonces el chaval le dice, entonces la gente que no tenga el Galaxy Note 9 o la tablet ¿Podrá comprarlo después de la promoción? Y el empleado dice, sí, estará disponible una vez que la promoción acabe Una vez cuando acabe la promoción la skin Galaxy va a salir en la tienda Ya sabéis que es una de las skins más exclusivas y más raras de Fortnite Hay que pagar mil pedazos de euros por la tablet o por el móvil Es una auténtica locura Pero ya veréis que cuando acabe la promoción esta skin la va a tener todo Dios Porque toda la gente quiera comprarse esta pedazo de skin O sea que chicos, no olvidéis suscribiros si os ha servido este vídeo Que yo siempre traigo vídeos informativos, vídeos ahí jugando yo No olvidéis que siempre estamos en directo esperando la tienda O sea que chicos, se agradecería una pedazo de suscripción con campanita Porque siempre, siempre estamos activos Y un like al vídeo que a vosotros no os cuesta absolutamente nada Y a mí me hacéis muy feliz A ver si podemos llegar a 100 pedazos de likes Y ahora sí gente, espero que os haya gustado el vídeo con esta pedazo de victoria magistral Adiós No, it's only matter It's calico It's black and